¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hace unos minutos me acabo de descargar la versión más actualizada de Adobe XD porque hoy salió la actualización de enero del 2020 y quiero aprovechar de probarla y jugar con ella casi en tiempo real aquí contigo. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el blog de Adobe XD qué cosas nuevas trae esto para nosotros y hay principalmente tres cosas que me parecen que son las más importantes que es el Content Aware Layout que es como el redimensionado responsive pero ahora no solamente se ajusta al tamaño al que nosotros redimensionamos sino que también se ajusta al contenido así que eso es lo que vamos a revisar hay una posibilidad también de agregar drag and drop en la SAPI del plugin no tengo tan claro lo que significa esto pero me da la impresión por lo que leí que se trata de que ahora desde el panel de plugins puedes arrastrar cosas directamente al panel de al escritorio a donde tengas tu diseño y una cuestión bien interesante también es que tenemos la posibilidad de dibujar estrellas entonces partamos con esto último que pareciera ser lo más sencillo entonces tenemos la herramienta de polígono cierto que es la que tenemos aquí a la izquierda y con esta herramienta de polígono podemos dibujar nuestro triángulo equilátero bien vamos a ponerlo justo al centro de nuestra de nuestra mesa de trabajo ahí lo tenemos y podrás notar que aquí a la derecha podemos cambiar la cantidad de puntas que tiene esto así que vamos a ponerle 8 puntas podríamos eventualmente cambiar la redondez que tienen los bordes de este polígono y lo más interesante es que en este caso tenemos este nuevo icono que nos permite convertir este polígono en una estrella por lo tanto si le ponemos 100 asumo que el 100% de los de las puntas va hacia afuera de los vértices van hacia afuera y asumo que si le ponemos menos por ejemplo unos 30 los la mitad de los vértices se van hacia adentro así que está funcionando bastante bien mira ahora le redondé mucho los bordes así que por eso tiene esa forma curiosa pero si lo bajo un poquito a cero vas a ver que queda como una perfecta como una perfecta estrella pero fíjate qué curioso lo que conseguimos conforme vamos aumentando lo redondeado de las esquinas y vamos aumentando también haciendo que se acerque más a un polígono y menos a una estrella se van haciendo formas bien interesantes mira podemos tener desde algo muy puntiagudo como esto a algo bien bien entretenido y suavecito como eso queda queda bien bonito el resultado y creo que varias de estas cosas se podrían conseguir por ejemplo esto lo podríamos haber conseguido con la pluma pero habría sido un lío hacerlo de una sola vez y esto también lo podríamos haber conseguido a partir de fusionar formas pero hacerlo de esta forma es mucho más rápido y nos ahorra tiempo y lo interesante es que igual mantiene los los controles que nos que nos permiten tener los los recuadros entonces podemos cambiar la redondez de las esquinas desde acá y con este creo que también podemos cambiar la agudeza de los bordes o de las de los vértices así que bien bien bonito bien interesante lo que podemos hacer con eso con respecto al al arrastrar y soltar de la API de plugins no tengo muy claro cómo funciona esto voy a hacer una prueba aunque no estoy completamente seguro voy a dibujar un rectángulo y voy a usar alguno de mis plugins vamos a ver aquí que voy a la pestaña de plugins y tengo una que se llama fotosplash y desde fotosplash tengo que loguearme y ya no me acuerdo cuál es mi login así que no lo vamos a poder probar ahora vamos a ver si con otro plugin me funciona con ua faces por ejemplo no no tengo nada que pueda arrastrar desde aquí o así ya así que por esta pasada vamos a quedarnos sin probar eso pero si vamos a probar lo que me parece más interesante en esta actualización que es el redimensionado de acuerdo al contenido y para ello vamos a hacer el típico ejemplo vamos a dibujar un recuadro vamos a este rectángulo vamos a darle unos 200 píxeles de ancho por unos 60 de alto vamos a ponerle algún color más o menos bonito vamos a dejarlo sin borde y que tenga un color un violeta de este tipo ok vamos a hacer que tenga bordes redondeados y que no tenga borde y ahora encima vamos a dibujar un texto y el texto va a ser simplemente el texto botón entonces vamos a ponerlo justo al centro vamos a hacer que este texto sea de color blanco y vamos a dejar que mantenga siendo helvética y vamos a hacer que sea en bold el vética bold tamaño 20 perfecto entonces ahí tenemos un botón cierto algo muy fácil muy sencillo que no nos plantea ninguna dificultad entonces qué vamos a hacer ahora fíjate que te voy a explicar cómo hago mis botones hoy día para que entiendas la diferencia vamos a duplicar esto y cómo yo trabajo mis botones al día de hoy lo que yo hago para trabajar mis botones es en lugar de tener un texto de punto que es lo que tenemos ahora convierto mis textos a un texto de área y porque un texto de área porque un texto de área le puedo cambiar el tamaño para que quede más o menos por ahí algo que el texto esté centrado y luego convierto esto en un componente clic derecho crear componente y si hago doble clic para seleccionar este elemento vas a notar que la altura está fija por este texto está alineado a la izquierda y a la derecha e incluso voy a quitarle el fijar altura y lo voy a asociar a los dos lados que significa esto que cuando yo creé una instancia de este botón cuando yo me cree una instancia de este mismo botón y yo pongo un texto más largo por ejemplo este es un botón bonito como puedes ver el texto no alcanzó a entrar dentro del dentro del componente en sí pero puedo redimensionarlo y esto se va a ajustar fácilmente ya sea horizontalmente hasta que el texto entre por completo o puedo ajustarlo verticalmente hasta que el texto completamente entre en este recuadro así consigo que esto esté funcionando así es como lo estoy haciendo hoy día y porque no porque no uso texto sin texto de línea en lugar de usar texto de en lugar de usar texto de recuadro porque pasa lo siguiente mira si tomo esto que es un el mismo rectángulo con un texto de punto y lo convierto en un componente entonces ahora si me creo una instancia de este mismo botón y digo sabes que quiero que este botón sea más pequeño vas a notar que se mueve pero no sé no se ajusta perfectamente y incluso si los chicos más del texto el texto se expande hacia la derecha y luego cuando lo extiendo se pierde se pierde el espacio que le corresponde no funciona muy bien entonces toda esta introducción es para contarte la nueva forma en que uno puede crear botones dentro de adobe xd entonces volvemos a nuestro texto de punto y a nuestro rectángulo bien entonces vamos a ponerlo más o menos por ahí para que tengamos un espacio razonable a los lados y ahora vamos a nuevamente esto convertirlo en un componente entonces que tiene de diferente esto con lo que hicimos anteriormente nada todavía pero si te fijas al seleccionar este componente vas a notar que hay un elemento o hay un ítem nuevo aquí en el panel de propiedades que se llama relleno entonces si activamos el relleno vas a notar que esto nos dice que tenemos un relleno de 18 arriba 30 a la derecha 18 abajo y 31 a la izquierda vamos a reducirlo para que sea 30 igual que al otro lado ok entonces qué significa eso que mira lo que pasa al momento de que yo pongo el mouse encima mira justamente elegí un color súper malo para dibujar este botón porque no funcionaba más si fuera azul ok entonces fíjate lo que pasa si yo selecciono el ítem de arriba me dice que aquí arriba tengo 18 acá al lado 30 y fíjate que me va marcando aquí los tamaños y qué significa eso que si yo ahora voy y me creo una instancia de este botón y empiezo a escribir un texto por ejemplo este es el texto mágicamente el componente se ajusta al tamaño del contenido que yo tengo dentro de este componente lo cual me funciona perfectamente para crear botones porque desde una misma instancia de botón puedo escribir múltiples textos y a diferencia de lo que tenía acá en donde por cada instancia del botón ahí no me está funcionando el alt para copiar ahí sí en donde por cada instancia lo que tengo que hacer es escribir el texto entonces por ejemplo si es un texto cortito tengo que manualmente reducir el botón para que se ajuste al tamaño y corriendo el peligro de que cuando quiera convertir uno de estos botones a CSS si no lo reduje de la forma correcta capaz alguno me quedo con más margen que otro gracias a esta nueva función esto siempre va a tener el mismo padding a la izquierda y a la derecha siempre va a tener el mismo relleno a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo y veamos lo que pasa por ejemplo con algo más grande veamos por ejemplo si voy a crearme algo más grande por ejemplo voy a crearme un rectángulo y a este rectángulo vamos a darle un color por ejemplo un color vamos a dar un color verde en este caso un calipso ok vamos a darle unos bordecitos redondeados vamos a ponerle una sombra sutilmente verde ahí tenemos nuestro recuadrito con algo de texto y dentro de esto perdón con algo de sombra y dentro de esto vamos a poner una por ejemplo vamos a poner un botón vamos a traer este mismo botón de aquí lo vamos a poner encima y arriba vamos a poner un título título del recuadro y dentro vamos a poner un texto bien y este texto vamos a llenarlo rápidamente con algo de texto rápido con el complemento del Orem Ipsum ok voy a quitarle el negrito a esto perfecto entonces voy a hacer un pequeño ajuste de color aquí para que esto no se vea tan mal vamos a hacer que esto sea un color un poquito más oscuro por ahí perfecto no es el mejor diseño del universo pero es solo con fines educativos entonces vamos a hacer que todo esto esté centrado perfecto y ahora vamos a tomar esto y lo vamos a convertir en un componente supongamos que este es el componente recuadro el componente tarjeta y por defecto tenemos lo siguiente déjame mover estas cosas para que todo entre aquí en pantalla entonces ahora que lo duplicamos vamos a ver lo siguiente en esta instancia yo puedo tomar este título moverlo y puedo mover las cosas sin mayor problema pero si yo vengo nuevamente tomo este componente maestro y le digo que respete el relleno ¿te fijaste lo que pasó ahí? ahora si yo empiezo a mover cualquier elemento dentro de este componente no me va a dejar salir del componente y me va a respetar siempre esos márgenes o esos rellenos entonces si yo empiezo a mover las cosas siempre voy a mantener ese espaciado lo cual está re cómodo si es que estás diseñando algo en lo cual tengas bastantes componentes que te permitan rediseñar o mover cajitas o mover tarjetas de contenido así que bueno esas son las funcionalidades nuevas que trae Adobe XD en su versión de enero 2020 a mí me resulta bastante interesante y me parece que lo que más voy a utilizar de ahora en adelante es la funcionalidad esta del redimensionado que se ajusta al contenido ahora una cosa que no me agrada mucho de esto y por lo que creo que no lo voy a utilizar tanto en elementos así de grandes como este es que si yo quiero tener una variable por ejemplo si yo dentro de este componente quiero agregar un rectángulo adicional por ejemplo una foto y yo quiero que esta foto llegue hasta el borde no me va a dejar y me va a forzar todo el rato a hacer algo así entonces no sé si está perfecto para toda circunstancia pero puedo claramente ver que hay momentos en donde esto puede ser de máxima utilidad ahora antes de que terminemos espero que este te haya sido de utilidad pero antes que terminemos quisiera comentarte algo si no me sigues en Instagram capaz y te lo perdiste así que voy a aprovechar de contártelo por acá si miras en mi Instagram que mi Instagram es instagram.com slash franciscoamk vas a notar que la antepenúltima publicación que hice se trata acerca de un taller de diseño en Adobe XD que voy a dar el 8 de febrero en la mañana es un es un taller que va a durar tres horas en donde vamos a profundizar bastante en Adobe XD para diseñar interfaces digitales sitios web y convertirlo en prototipos y poder sacar visto bueno con tus clientes finalmente este taller va a durar es presencial por si no por si no lo dije anteriormente va a ser en en Providencia en el Hub Creativo y ahí está la dirección por si quieres por si te interesa va a durar toda la mañana empieza a las 10 y termina a la 1 de la tarde y los temas que vamos a tratar son esencialmente esto una introducción a Adobe XD el diseño UI las herramientas de diseño de Adobe XD las bibliotecas de recursos cómo usar componentes algo que más o menos vimos en este video cuáles son las herramientas de prototipado que tenemos cómo compartir un diseño y recibir feedback cómo entregar un diseño para desarrollo y un ejercicio práctico finalmente de diseñar una app y en esto se nos van a ir las tres horas haciendo aprendiendo todos estos temas este taller es bastante va a ser bastante íntimo vamos a ser solo 12 asistentes bueno 13 si me cuentas a mí como el instructor y tiene un precio de 20 mil pesos chilenos obviamente esto es en Chile así que lo vemos en pesos chilenos y el único requisito es llevar un laptop con Adobe XD instalado no hay requisito de que sepas diseñar previamente porque en este caso vamos a profundizar en el uso de la aplicación y y es el primer paso para aprender a trabajar en diseño así que espero que esto te resulte que te interese este taller y si quieres participar mándame déjame un comentario debajo de este video o mándame un correo o mándame un mensaje directo desde mi Instagram para que conversemos son 12 cupos y al momento de hoy quedan unos 4 o 5 disponibles así que hay que aprovechar ahora antes que se acaben porque no son no son muchos así que bueno eso era todo lo que quería contarte espero que te parezcan cuéntame en los comentarios que te parece esta última actualización de Adobe XD y si quieres participar en el taller bueno solamente escríbeme y conversamos al respecto te mando un abrazo y nos vemos pronto chau 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 Gracias por ver el video.